No la vino a la ojo igual a igual, porque también se vino a un lugar. Nací en un barrio sencillo y queretón, y me pasaron al soño cuando león. Cuando vamos a cantar el cuerpo, no siempre en la cama quedaba de campo. Se caminaba con aire sobrador, se chamusaba al revés por diversión. Y de mi locura y de la ciudad, la oliva y sensibilidad. Vamos subiendo la puerta que arriba a la noche se aviste de fiesta. Vamos que arrollan las muertes y al ritmo de un pleno recuerdo no fue. Pero pasaron con el cachapá, y a la gente que nos contaba en pagaré. Con la baroncha argentina, y la castiguana y bre. En un copo y de sangre no florecí, entre perfume de rosas y capín. Y no hubo noches de plantas, que no hubo por el día, a la serenata. En un copo y de sangre no florecí, entre perfume de rosas y capín. Y de mi locura y de sangre no hubo por el día, a la serenata. Y de mi locura y de sangre no hubo por el día, a la serenata. Y de mi locura y de sangre no hubo por el día, a la serenata. Y de mi locura y de sangre no hubo por el día, a la baroncha argentina, y la castiguana y bre. Y de mi locura y de sangre no hubo por el día, a la serenata. Y de mi locura y de sangre no hubo por el día, a la serenata. Fernando Sanchez e Arna Naveina. Un aplauso de Mandua para los jóvenes y grandes artistas. Fernando e Ariadna.